Libro Crepúsculo. Epílogo. Una ocasión especial. ¿Te sientes mejor? Le tomé el pelo. No del todo. Comentó con parquedad. No te enfades con Billy, suspiré. Se preocupa por mí. Solo por el bien de Charlie. No es nada personal. No estoy enfadado con Billy, me corrijo con voz cortante. Pero su hijo me irrita. Eché la cabeza hacia atrás para mirarlo. Estaba muy serio. ¿Por qué? En primer lugar, me hizo romper mi promesa. Lo miré confundido, y él esbozó una media sonrisa cuando me explicó. Te prometí que esta noche estaría contigo en todo momento. Ah, bueno. Quedas perdonado. Gracias. Edward frunció el ceño. Pero hay algo más. Espere pacientemente. Te llamó guapa. Prosiguió al fin, acentuando más el ceño fruncido. Y eso es prácticamente un insulto con el aspecto que tienes hoy. Eres mucho más que hermosa. Me reí. Tu punto de vista es un poco parcial. No lo creo. Además, tengo una vista excelente. Continuamos dando vueltas en la pista. Llevaba mis pies con los suyos y me se echaba cerca de él. ¿Vas a explicarme ya el motivo de todo esto? Le pregunté. Me buscó con la mirada y me contempló confundido. Yo lancé una significativa mirada hacia las guirnaldas de la pared. Se detuvo a considerarlo durante un instante y luego cambió de dirección. Me condujo a través del gentío hacia la puerta trasera del gimnasio. De esos la yo vi bailar a Mike y a Jessica, que me miraban con curiosidad. Jessica me saludó con la mano y de inmediato le respondí con una sonrisa. Ángela también se encontraba allí, en los brazos del pequeño Ben Cheney. Parecía dichosa y feliz sin levantar la vista de los ojos de él. Era una cabeza más bajo que ella. Lee, Samantha y Lauren, acompañada por Connor, también nos miraron. Era capaz de recordar los nombres de todos aquellos que pasaban delante de mí a una velocidad de vértigo. De pronto nos encontramos fuera del gimnasio, a la suave y fresca luz de un crepúsculo mortecino. Me tomó en brazos en cuanto estuvimos a solas. Atravesamos el umbrío jardín sin detenernos hasta llegar a un banco debajo de los madroños. Se sentó allí, acunándome contra su pecho. Visible a través de las vaporosas nubes, la luna yacía ya en lo alto. E iluminaba con su nivea luz el rostro de Edward. Sus facciones eran severas y tenían los ojos turbados. ¿Qué te preocupa? Lo interrumpí con suavidad. Me ignoró sin apartar los ojos de la luna. El crepúsculo. Otra vez. Murmuró. Otro final. No importa lo perfecto que sea el día. Siempre acaba. Algunas cosas no tienen por qué terminar. Musité entre dientes. De repente tensa. Suspiró. Te traje al baile. Dijo arrastrando las palabras y contestando finalmente mi pregunta. Porque no deseo que te pierdas nada. Ni que mi presencia te prive de nada si está en mis manos. Quiero que seas humana. Que tu vida continúe como lo habría hecho si yo hubiera muerto en 1918. Tal y como debería haber sucedido. Me estremecí al oír sus palabras y luego sacudí la cabeza con enojo. Y en qué extraña dimensión paralela habría asistido al baile alguna vez por mi propia voluntad. Si no fuera cien veces más fuerte que yo, nunca habrías logrado traerme. Esbozó una amplia sonrisa. Pero la alegría de esa sonrisa no llegó a sus ojos. Tú misma has reconocido que no fue tan malo. Porque estaba contigo. Permanecimos inmóviles durante un minuto. Edward contemplaba a la luna. Y yo a él. Deseaba encontrar la forma de explicarle qué poco interés tenía yo en llevar una vida humana normal. —¿Me contestarás si te pregunto algo? —inquirió, mirándome con una sonrisa suave. —¿No lo hago siempre? —Prométeme que lo harás —insistió sonriente. —De acuerdo. Supe que iba a arrepentirme muy pronto. —Parecías realmente sorprendida cuando te diste cuenta de que te traía aquí. —Comenzó. —Lo estaba. —Lo interrumpí. —Exacto —admitió. —Pero algo suponías. Siento curiosidad. ¿Para qué pensaste que nos vestíamos de esta forma? —Sí, me arrepentí de inmediato. Fruncí los labios. Dubitativa. —No quiero decírtelo. —Lo prometiste. —Objeto. —Lo sé. —¿Cuál es el problema? Me di cuenta de que él creía que lo que impedía hablar era simplemente la vergüenza. —Creo que te vas a enfadar o entristecer. —enarco las cejas mientras lo consideraba. —De todos modos, quiero saberlo. Por favor. Suspiré. —Él aguardaba mi contestación. —Bueno, supuse que iba a ser una especie de ocasión especial. —Ni se me pasó por la cabeza que fuera algo tan humano y común como un baile de fin de cursos. Me burlé. —¿Humano? —preguntó cancinamente. Había captado la palabra clave a la primera. Observé mi vestido mientras jugueteaba nerviosa con el hilo de gasa suelto. Edward esperó en silencio mi respuesta. —De acuerdo. Confesé atropelladamente. Albergaba la esperanza de que tal vez hubieras cambiado de idea y que después de todo me transformaras. Una decena de sentimientos encontrados recorrió su rostro. Reconocí a algunos, como la ira y el dolor, y después de que se hubo serenado, la expresión de sus facciones pareció divertida. —¿Pensaste que sería una ocasión para decirse de gala, verdad? Se burló, tocando la solapa de la chaqueta de su traje de etiqueta. Hice una mueca para ocultar mi vergüenza. —No sé cómo son esas cosas. Al menos a mí me parecía más racional que un baile de fin de cursos. Edward seguía sonriendo. —No es divertido, le aseguré. —No, tienes razón, no lo es. Admitió mientras se desvanecía su sonrisa. —De todos modos, prefiero tomarlo como una broma antes que pensar que lo dices en serio. —Lo digo en serio. Suspiró profundamente. —Lo sé. —¿Y eso es lo que más deseas, de verdad? La pena había vuelto sus ojos. Me mordí el labio y asentí. —¿De modo que estás preparada para que esto esté al final? —¿El crepúsculo de tu existencia, aunque apenas has comenzado a vivir? Musito, hablando casi para sí mismo. —¿Estás dispuesta a abandonarlo todo? —No es el final, sino el comienzo. Lo contradije casi sin aliento. —No lo merezco. Dijo con tristeza. —¿Recuerdas cuando me dijiste que no me percibía a mí misma de forma realista? Le pregunté, arqueando las cejas. —Obviamente tú padeces la misma ceguera. —Lo sé. Suspiré. De repente, su voluble estado de ánimo cambió. Frunció los labios y me estudió con la mirada. Examinó mi rostro durante mucho tiempo. —¿Estás preparada entonces? Me preguntó. —Este... Tragué saliva. —¿Ya? Sonrió e inclinó despacio la cabeza hasta rozar mi piel debajo de la mandíbula con sus fríos labios. —¿Ahora ya? Susurró al tiempo que exhalaba su aliento frío sobre mi cuello. Me estremecí de forma involuntaria. —Sí. Contesté en un susurro, para que no se me quebrara la voz. Edward se iba a llevar un chasco si pensaba que estaba alardeando. Ya había tomado mi decisión. Estaba segura. No me importaba que mi cuerpo fuera tan rígido como una tabla, que mis manos se transformaran en puños y mi respiración se volviera irregular. Se rió de forma enigmática y sirvió con gesto de verdadera desaprobación. —No puedes haber creído que de verdad me iba a rendir tan fácilmente —dijo con un puño de amargura en su tono burlón. —Una chica tiene derecho a soñar. Enarcó las cejas. —¿Sueñas con convertirte en un monstruo? —No exactamente —repliqué. Fruncié el ceño ante la palabra que había escogido. —En verdad, era eso. Un monstruo. Más bien sueño con poder estar contigo para siempre. Su expresión se alteró, más suave y triste a causa del sutil dolor que impregnaba mi voz. —Bela. Sus dedos recorrieron con ligereza el contorno de mis labios. —Yo voy a estar contigo. —¿No basta con eso? Edward puso las yemas de los dedos sobre mis labios, que esbozaron una sonrisa. —Basta por ahora —torció el gesto ante mi tenacidad. Esta noche ninguno de los dos parecía darse por vencido. Exhaló con tal fuerza que casi pareció un gruñido. Le acaricé el rostro y le dije. —Mira, te quiero más que a nada en el mundo. —¿No te basta eso? —Sí, es suficiente —contestó sonriendo. —Suficiente para siempre. Y se inclinó para presionar una vez más sus labios fríos contra mi garganta. Y aquí termina el libro. Les agradezco a todos los que estuvieron presentes en estas lecturas. Este año fue algo muy muy bonito el terminar este libro. Y pues espero que les haya gustado. Siempre intenté hacer lo mejor que pude. Y pues eso es todo por este video. Adiós. 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 Adiós.